I'm out in all time Voy a enfocar un poco el comentario más hacia el uso de la carta en sí en la presentación, me refiero al sellado que se hace en el torneo de presentación, ya sabéis que en el torneo tendremos cuatro sobres de Eldritch Moon y dos sobres de sombras sobre Inistral, en total tenemos seis sobres, abriremos los sobres y con estos seis sobres que son seis por quince Pues en noventa cartas, noventa cartas quitando las tierras pues ochenta y cuatro, con ochenta y cuatro cartas tenemos que formar un mazo de cuarenta, de las cuarentas diecisiete o dieciocho o dieciséis son tierras, entonces tenemos que tener entre veintidós y veinticuatro cartas jugables a elegir, vale Entonces, ¿cómo quiero hacerlo? Para cada carta voy a darle una nota, ¿no? de cero a cinco, que sería cinco, si abres esta carta la tienes que jugar sí o sí y si es cero pues se puede tirar Si la silla se mueve la puedes doblar y meterla debajo de una pata para que, no sé, cero no se tiene que jugar esa carta Entonces, vamos a empezar ya porque si no se puede alargar mucho, hay doscientas cinco cartas, de las doscientas cinco ya vimos, para decir algo, vimos treinta pues faltan más de ciento cincuenta cartas Bueno, hasta que vimos, a ver, las cartas que vemos ahora, las que vimos ya en el primer capítulo y en el segundo son estas, ¿vale? La última que vimos fue el Lone Rider, bueno, en el primer vídeo y en el segundo hice unas diapositivas chulas y tal porque habían pocas cartas Ahora, como hay tantas, no es que no quiero perder el tiempo, sino que es muy costoso de hacer, ¿vale? para que quede bonito y la verdad es que no tengo tiempo Me gustaría hacerlo lo más vistoso posible, ahora uso una web, es la mythicspoiler.com y vamos a ver las cartas aquí, es el mismo dibujo que puedes ver en la diapositiva Lo único que está sin procesar, ¿vale? lo vemos tal cual está en la web, lo vemos aquí Bueno, la última carta que vimos es el Caballero Blanco, ¿vale? justo después de colgar el vídeo, sacaron el mismo día, junio, el 28 de junio, sacaron otra carta más Que es el Árbol de la Perdición, que es un 0-13 por 3-5 loros y 1 negro, es una criatura, es una planta Defensor Y tiene una habilidad, que es girándolo, cambias el total de vida del oponente objetivo con la resistencia del árbol Es un 0-13 igual que en el bloque Inistrad original, lo único que en el bloque Inistrad original la carta era verde No me acuerdo del coste, era mítica igual que en este caso, era un 0-13 también si no me equivoco El dibujo me gustaba más el de Inistrad Aquí no se entiende muy bien si es un árbol, es un... no sé, hay un tío ahorcado ahí, vale Bueno, le voy a dar un 3-3 y medio, ¿por qué? porque es un buen defensor, ¿vale? Un 0-13 te bloquea cualquier cosa, es muy molesto jugar contra un 0-13 Sabes que te va a bloquear, sabes que no puedes hacer nada Tienes que gastarte un removal y como que te da un poco de pena gastar un removal en un 0-13, ¿vale? Y su única habilidad es un poco flojita, ¿vale? Para un sellado es floja Sé que comba bien, ¿vale? Hace combo con el encantamiento de sombras sobre Inistrad El que hace que el jugador que tenga justo 13 vidas muera Pero el encantamiento, si no me equivoco, antes de evaluar si hay 13 vidas o no Le tienes que dar una vida o restar una vida al oponente Entonces el combo ya no es de dos cartas, sino que tiene que ser de tres, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el, digamos, en el turno, en el mantenimiento del, que se activa el encantamiento Que es del oponente, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la criatura enderezada Tenemos que tener maná para restarle una vida Con, yo qué sé, con una chispa o algo que pueda darle justo, quitarle una vida al oponente Luego, con la habilidad, con la chispa en la pila Tenemos que girar el árbol Darle 13 vidas al oponente Entonces el oponente ganará o perderá vidas hasta llegar a 13 Luego la chispa le quita una vida Se dispara también el encantamiento Le da una vida, llega a 13 y muere Es un combo que nunca, no me gustaría jugar, ¿vale? Porque es muy difícil El encantamiento en sí ya es difícil de jugar, ¿vale? Y si le añades eso, pues, va a ser un desastre Bueno, es un 3 y medio dicho Si lo abres y juegas negro, juégalo Si tienes cartas verdes o rojas o cualquier otro color Y no quieres jugar negro No lo hagas solo por esta carta Porque me parece que no vale la pena Es un buen defensor y ya está Si quieres tener por 4 manás un 0-13 Que nunca te va a atacar, pues, no sé Lo puedes tener como carta de relleno, ¿vale? Si te falta una carta y juegas negro, pues, lo metes, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente carta Que es un artefacto La carta está en ruso Vamos a clicar, vamos a la ficha Coste un incoloro Equipo La criatura equipada tiene más 3, más 3 ¿Vale? Equipar por 2 Cuando la criatura equipada ataca No se endereza durante el mantenimiento de su controlador Cuando el artefacto se desequipa Lo sacrificas Sacrificas la criatura ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo es? Tenemos fichas, ¿no? Tenemos 1-1 Y lo equipamos por 2 Equipamos por 2 Es un 4-4 Atacamos La criatura ya no se gira Y la equipamos a otra criatura Pues el 1-1 Que tenía el equipo Pues muere Vale Vale la pena equiparlo solo en En criaturas sin mucho valor ¿Vale? Que se pueda sacrificar sin ningún problema Para mazos de tokens O para, por ejemplo Me faltan 3 daños más Para matar al oponente Pues me bajo el artefacto Lo equipa Ataco con todo Y hago daños justos para matar ¿Vale? No me gusta Está bien Es interesante la mecánica, ¿no? O sea Lo equipa si te mata Pero te da una fuerza espectacular, ¿no? Durante un turno Puede combar Lo puedes enderezar con otra cosa Bueno Le voy a dar un 3 Simplemente la Digamos, el punto negativo del artefacto Es bastante razón Bastante motivo para mí Para no jugarlo siempre ¿Vale? A lo mejor un mazo de tokens Lo que os comentaba Pues a lo mejor es algo bueno ¿Vale? Bueno, vamos a seguir Aquí tenemos la Un pack Bueno, es la carta de dos caras Tenemos un homoluculus Criatura Por unicolor Uno azul Uno uno Que girando Añade un mana y coloro A tu mana Puedes gastar esta mana Solo para Jugar instantáneos O conjuros Al principio de tu mantenimiento Si hay tres o más Instantáneos O Y conjuros Y o conjuros En el cementerio Lo transformas en un 3-4 Que es un eldrazi O un brúculo Con proeza Con destreza Perdón Los instantáneos Y conjuros Cuestan uno menos Vale Las cartas azules La verdad es que a mi No me Nunca me han gustado Le voy a dar un Un tres también Usalo como relleno Un uno uno por dos Tienes que darte cuenta No tienes que mirar La parte de atrás Mira la carta Tal como Tal como la juegas Lo que es ¿Vale? Es un uno uno Por dos Que ni siquiera se puede girar No tiene prisa Para amortizar Un maná El turno que baja Y Y para que se transforme Tiene que pasar mínimo Un turno ¿Vale? Ahora ¿Quieres tener Un uno uno por uno? Por dos Perdón Pues Me parece Una carta muy mala ¿Vale? Entonces Si tienes un plan Si quiere Yo que se Si juegas Carta Si juegas Muchos instantáneos Y conjuros Y lo puedes transformar Rápido Si lo bajas Turno dos Y en turno cuatro Es un tres cuatro Con destreza Tampoco es que sea Mucha cosa ¿Vale? Un tres cuatro Por dos Está bien Con destreza Pero bueno Sin más Sin más Yo no lo jugaría ¿Vale? El limitado Va a ser difícil ¿Vale? No te puedes construir El más alrededor De eso Porque no es Mucha cosa O sea Un tres Sin más Carta de relleno Siguiente Tenemos un vampiro Clérigo Por dos incolores Uno negro Y uno rojo Cuatro manas En total ¿Vale? Es una criatura Un vampiro Es un cuatro Cuatro por cuatro Perfecto A partir de aquí Ya tiene tres Y puede subir Locura Madness Por un maná Incoloro menos ¿Vale? Entonces ya va ganando ¿Vale? Ya tiene tres y medio O cuatro Quizás Siempre Que La criatura Entre al campo de batalla O ataque Si no tienes Cartas en mano La criatura Hace dos puntos De daño A la criatura Objetivo O jugador Objetivo ¿Vale? Es una habilidad Buena ¿Vale? No va a pasar Mucho No va a pasar Siempre ¿Vale? Cuando entra A lo mejor No Porque es una Carta de turno Cuatro Si no la puedes Jugar turno Cuatro Por los colores Pues la jugas Turno cinco Turno cinco Es difícil Quedarte sin mano Bueno En el rojo Negro Te puedes quedar Sin mano En turno cinco Fácil La puedes jugar También por un mano Menos En turno tres Con algún vampiro Alguna ayuda Pero estoy En construido Va a ser más difícil En sellado Vale Le voy a dar un cuatro Es Le falta Creo que le falta Volar para que sea Un cuatro y medio Me gusta Me gusta Cuatro cuatro por cuatro Ya se puede jugar Y lo tienes que jugar Siempre Bueno Vamos a seguir Jisai Geralf Es una criatura Humano Hechicero Legendaria Vale Por dos Incoloros Uno azul Y uno negro Tenemos un cuatro Cuatro Vale O sea Partimos ya De tres puntos Cuando Ataca Cuando entra En el campo De batalla Pon las primeras Cuatro cartas De tu biblioteca En el cementerio Durante cada Uno de tus Turnos Puedes jugar Cartas De zombie Criatura zombie Desde tu cementerio Bueno En un mazo De zombie Está bien Vale Pero Insisto Eso Esta segunda habilidad Es más Para Construido Metes Esta Esta criatura En un mazo De zombie Y te ayuda Vale Te ayuda a llenar El cementerio Cada Bueno El efecto Solo pasa Una vez Cuando entra En el campo De batalla Te echa Cuatro cartas Al cementerio Vale Te puede echar Dos tierras Y dos criaturas O dos tierras Una criatura Y un Caminante O un encantamiento Luego en cada turno Puedes jugar cartas Desde el cementerio Las casas de zombie Mueren Las reanimas Pagas su coste Y las juegas Está bien Está muy bien El construido El construido Tiene que ser Un espectáculo Me matas Los zombies No pasa nada Los vuelvo a jugar Como si Los tendría en la mano Vale Le voy a dar un cuatro Vale Igual me equivoco Igual es Es algo mejor Vale Tiene algún combo Vale Insisto La nota que le doy Es para El sellado Para el sellado Del torneo De presentación No es para Para el construido Y es una opinión Mía Vale A lo mejor me puedo equivocar Puedo Porque es normal Vale No puedo acertar en todo La primera La primera No La segunda vez Que veo las cartas Vale Algunas Creo que ni siquiera He leído el texto Es una primera impresión Vale Y es mi Opinión Insisto Es más Lo más parecido A lo Que haría yo Si abriría Esta carta El sábado Pues La jugaría Si tendría cartas Aunque el asunto Me gusta La tendría en cuenta Vale La tendría en cuenta Intentaría Montar un mazo Y si Claro Si sale bien Pues lo jugaría Un cuatro Seguimos Por tres incoloros Uno negro Tenemos un zombie Criatura zombie Dos dos Vale Por el coste Me parece muy alto Para un dos dos Cuando entra En el campo de batalla Pones Un Un Una ficha Espíritu voladora Blanca Uno uno O sea Por cuatro Pones un dos dos Y un uno uno Volador Luego Pagando Un incolor Y uno negro Y Descartando Dos cartas Devuelve La criatura Desde el campo De batalla Al Desde el cementerio Al campo de batalla Girado Vale Vale Aquí hay muchas cosas Vale Aquí pasan muchas cosas Primero que la tienes que jugar Por cuatro Vale La tienes que jugar Por cuatro O La puedes reanimar De aquí Con Con Giralf Bueno Con Giralf Y Giza Tienes que pagar Su coste Pero si la descartas Puedes pagar Dos Y la metes Y descartar Dos cartas Y lo metes En el campo de batalla Esta habilidad También dispara La primera La segunda habilidad Dispara la primera habilidad Quiero decir Si tú pagas dos Y descartas dos cartas También pones La ficha voladora Vale Descartar dos cartas También te ayuda A jugar el Madness La locura Vale Si descartas El vampiro este Que tenemos Pagas uno menos de mana Haces cosas Que te beneficia A lo mejor Muchas veces te beneficia Descartar dos cartas O te pones otro zombie Te pones otra copia De hunted dead Que para el próximo turno Pues lo volverás A reanimar Está bien Vale Pero creo que es más Para construido Yo le daría Un dos y medio Por cuatro Un dos dos Que pone un espíritu Bueno Un tres Vale Porque el espíritu Está bien Vale Seguimos Por dos incoloros Uno azul Un dos tres Zombie horror No está mal Vale Se han jugado cartas Dos tres por tres Sin habilidades Esta tiene destreza Para ser una carta común Está bastante bien Y pagando uno azul Tiene más uno menos uno Hasta el final de turno Está muy bien Si juegas azul Juega esta carta siempre Porque te va a dar Te va a beneficiar Muchas veces Vale Tiene destreza Esto siempre es una sorpresa Jugando azul Puedes jugar Instantáneo O yo que sé Y sorprender Sorprender al enemigo Y al enemigo Al oponente Y si tienes mana azul Pues siempre Si no te lo bloquea Pues lo hinchas Un par de veces Vale O si activas destreza Una vez Lo puedes hinchar Tres veces Puede ser un Un seis Un seis Uno Perdón Está bastante bien Bueno Le voy a dar Un tres y medio Vale Siguiente carta Tenemos un artefacto Por tres Artefacto raro Por tres Que pagando cinco Y girándolo Y sacrificándolo Exilias La criatura objetivo Desde tu cementerio Pones una ficha En el campo de batalla Que es una copia De la carta Excepto Que es un Uno Uno Es un espíritu En adición A sus otros A sus otros Tipos Y vuela O sea Pones un uno Uno Espíritu Vuela Pero que es copia De la carta exiliada Luego pones Un zombie negro Token En el campo de batalla Con La fuerza Igual A la fuerza De la criatura Y La Resistencia Igual A la resistencia De la criatura Vale Vamos a suponer Que es Tenemos Un Cinco o seis Vale Que además Vuela Con cinco Pagamos Tres por el artefacto Cinco Y lo sacrificamos Y activamos el efecto Elegimos Objetivo Esto Esta criatura Que está en el cementerio Ponemos un Zombie Cinco o seis Y Una Un espíritu Porador Uno Uno Hay mucho texto Vale Esto es Un Va a ser Un La gente No va a jugar Esta carta Vale O sea Tienes que pagar Ocho En total Vale Es una inversión Grande Y por ocho Tienes que tener Bueno En este caso Vas a tener Lo mismo Pero si invocas Esta criatura Imagínate que Invocas esta Pues pagas ocho Para tener Un uno Uno Pues Como que no O pagas ocho Para tener Un dos Dos Y un espíritu Pues Es mucho Vale Por ocho Tienes que hacer Algo más Más Efectivo Algo que te dé Una ventaja Considerable No me gusta No me gusta Le voy a dar Un dos Vale Siguiente Tenemos Una carta Un pulpo El Drassi Criatura Coste ocho En coloros Es un cinco Seis con destello Vale Tiene la habilidad De emergir Cinco Y cinco En coloros Y dos azules O sea Puedes jugar Esa carta Sacrificando Una criatura Y pagando El coste de emergir Entonces La puedes jugar En cualquier mazo Pero si la juegas En un mazo azul Puedes pagar Un mal a menos Vale Cuesta total Siete Un mal a menos Y sacrificando Una criatura Al tener destello Puedes bloquear Vale Por ejemplo Con esta criatura Bloqueas Entonces Como ya La criatura De la oponente Ya está bloqueada Pues la puedes sacrificar Y entras Con el Pagando de emergir Vale Casteas la carta Con destello Durante Pues En cualquier momento El destello Es como si fuera Un instantáneo Me gusta mucho Cuando lo juegas Esta criatura Puedes girar No Gira Hasta cuatro Permanentes Objetivo Puedes girar Permanentes tuyos También Vale No tiene que ser De un oponente Giras cuatro Permanentes Vale Esto quiere decir Que puedes girar Tierras Del oponente Puedes girar Criaturas Puedes girar Artefactos O encantamientos Que se giran Puedes girar Cualquier cosa Que controle El oponente Y esté interesada Cuatro Giras cuatro Puedes girarle Dos tierras Y dos criaturas O puedes girar No sé Cualquier cosa Está 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 bastante bien Vale Lo único Que el coste Es un poco alto El limitado Va a ser difícil Llegar a ocho La partida Tiene que alargarse Bastante Y jugar No sé Al fin y al cabo Es un cinco Seis Le giras Si le giras Cuatro criaturas El próximo turno Pues a lo mejor Puedes Hacer el ataque Decisivo Vale Le voy a dar un cuatro Si que la carta Es muy popular En Magikarmarkes La veo entre las más populares La gente Pierde la cabeza A mi no me parece Espectacular Está bien Vale El dibujo Mola un montón Pero claro Es un cinco Seis por ocho Con destello Vale Le voy a dar un cuatro Y cuatro y medio Me estoy pasando Le voy a dar un cuatro Y ya está Vamos a seguir Aquí tenemos Por uno verde Un dos uno Espectacular Un lobo O sea Un licántropo Horror Una criatura Infrecuente Que cuesta Uno verde Y es un dos uno Espectacular Lo juegas turno uno Y triunfas Si el jugador Si el oponente No juega nada Turno uno Ya le puedes meter caña O sea Haciéndole dos daños Y amortizas el coste Vale Y luego pagando cinco Cuatro en color Y uno verde Lo transformas en un cuatro Cuatro Que no puede ser bloqueado Por más de una criatura Vale Eso hay que hacerlo Gastarte el turno cinco entero No sé si vale la pena Si el oponente No tiene muchas criaturas Si tiene dos Pues le puedes ir matando En dos turnos Si no te bloquea O si te bloqueas Solo con una Pues le puedes ir matando Los bloqueadores Pero claro Este pone aquí Si te pone él También en turno cuatro Este árbol ¿Qué haces? Pues no te sirve de nada Darle la vuelta Gasta cinco manás Y tienes un cuatro cuatro Que no hace más Que quedarse con la cabeza En el árbol Está bien Vale Es una criatura rápida Seguro que han construido En los mazos verdes De agro De tal Pues la van a jugar Es Es un león de la ¿Cómo se llama? León de sabana Está bien Vale Vamos a seguir Por Cuatro Cuatro incolores Y uno rojo Tenemos un cuatro cuatro Con arroya Licántropo Horror Pagando uno rojo Tiene más uno Menos uno Hasta el final de turno Y pagando cinco incolores Y dos rojos Lo transformamos En un cinco siete Arroya Que pagando uno incoloro Tiene más uno Más De robar Aquí lo puedes hinchar Puedes meter Todo el mana del mundo Arroya Es una inversión segura Por cada mana que pagues Es un daño más Que le envías al oponente Con esto Puedes Reventar el árbol Vale Son cinco siete Si le metes Ocho manas Si inviertes ocho manas Revientas el árbol Vale Pagas el doble de manas Que ha pagado el oponente Pero no pasa nada Lo revientas Y te quedas a gusto Es una carta común En general va a ser Por cinco Un cuatro cuatro Con la roba Que está bastante bien Le voy a dar un cuatro Ah vale A este un cuatro y medio Seguro Para el limitado A lo mejor Un cuatro Para el construido Va a ser espectacular Seguro Yo lo jugaría Esto para ser común Es una carta Decente Le voy a dar un tres y medio Es un relleno Decente Vale Lo que les decía Tiene a robar Esto es lo que importa Vale Tiene a robar Y respira fuego Bueno Respirar fuego no Tiene Más o menos uno Por cada rojo Que pagues Si te bloquea Con el dos uno Pues lo pagas una vez Vale Y tienes un cinco tres Con la roya Cinco tres Aquí pasan cuatro Pues mira Vale Siguiente carta Aquí tenemos Por dos incoloros Y dos manas rojos Tenemos Un licantro por or Que es un tres dos Cuando entra en el campo de batalla Hace un punto de daño A cada una De hasta dos criaturas Objetivo O sea Puedes matar Dos lobos Esto Puedes matar dos Pagando cuatro Tienes un tres dos Y matas dos lobitos No está mal Y pagando cuatro incoloros Y dos rojos Lo transformas En un seis cuatro Que siempre que ataque Hace dos puntos de daño A la criatura objetivo O jugador Vale El efecto es un poco Hell Rider Pero eso es lo que hace Él El daño Vale O dos O un bloqueador Que lo veo Moresto O sea El oponente Tiene la misma carta Pero sin darle la vuelta Pues ataco Y antes de que Él pueda bloquear Ha muerto Vale Ojo Al oponente Le quedan dos vidas Ataco Y simplemente con declarar Atacante Ya mato al enemigo Al oponente Perdón Le voy a dar un Un tres y medio Vale Me gusta A mí me gusta jugar rojo verde Es una carta Es una carta que jugaría seguro En la presentación Tres y medio Seguimos Tres y coloros Dos manas negros Tenemos un tres tres Volar Un vampiro Horror Sacrificas tres Otras tres criaturas Lo transformas Bueno También tiene madness Tiene locura Por tres manas negros Vale Sacrificando Otros Otras tres criaturas Lo transformamos En un seis Cinco Volar Criatura del draci Vampiro Cuando se transforma El oponente objetivo Sacrificas tres criaturas Vale O sea Las mismas tres Que sacrificas tú Vale Tú sacrificas las peores El otro Tiene que sacrificar Pues tres Criaturas Las peores también O sea No te hagas ilusiones No vas a sacrificar Las mejores Vale Tú sacrificas las tres peores Y el sacrifica las tres peores Por cinco Un tres tres Que vuela Si lo puedes jugar Por tres Pues sí Si lo puedes jugar Por tres Pues va a hacer Una carta muy buena Sacrificando Otras tres criaturas O sea Tienes que tener El vampiro en juego Y otras tres criaturas Y sacrificarlas Vale Matas otras tres criaturas Que pueden ser dos Si el oponente Solo tiene dos Pues tiene dos Luego tienes un seis Cinco Volar Que puede atacar El mismo turno Que se transforma Vale No La carta no entra en juego Sino que se transforma Igual que los morph O que Vale Lo transformas Y atacas Si el oponente Tiene una voladora Y otras tres Puedes sacrificar Las otras tres Y te bloquea O yo que sé Le voy a dar Un tres y medio También Es una carta rara Debe ser Infrecuente Porque no veo tan Bueno Mata las tres criaturas Es un efecto Bastante chulo Solo con esto Es un remobile Incluso El mismo turno Que baja Lo puedes transformar Es como Puede ser un efecto Sorpresa O sea Tú tienes tres criaturas Tienes cinco manas Interesados Juegas el vampiro Y a la vez que lo juegas Lo transformas Vale Lo juegas No lo contrarresta Lo transformo Y ya has matado Tres criaturas Vale Pues si Le voy a dar un cuatro A lo mejor me equivoco A lo mejor es Una carta Que tienen más valor Vale Y le doy un cuatro de cinco La jugaría El negro la jugaría siempre Bueno Vamos a seguir Por dos negros Dos manas negros Tenemos Un vampiro horror Dos dos Vale Esto es un oso Un curvoso Por dos Un dos dos Está bien Lo único que te obliga A gastarlos Del mismo color Descartas una carta Y los vampiros Que controlas Tienen más o menos Hasta el final de tu ro Puedes activar esta habilidad Solo una vez Cada turno Vale Si juegas esta carta Turno dos Y el turno tres Descartas El vampiro Voldaren Pagando tres manas negros Es un combo cojonudo Vale Lo único que Esta carta es Es rara Esta también es rara En la presentación No te hagas ilusiones No vas a curvar De esta manera Sería vale Sería Partida Prácticamente Descartas una carta Y los vampiros Que controlas Tienen más o menos Está bien Está muy bien Solo lo puedes activar Una vez No pasa nada Descartas una carta Todos los turnos Y Los hinchas a todos Vale Le voy a dar un cuatro Pero Pero Ojo Hay que jugarlo Nomás Mono black Si juegas dos colores Va a ser difícil Jugarlo turno dos O O el segundo color Tiene que ser un splash O Va a ser muy difícil Jugarlo turno dos Aún teniéndolo En la mano inicial Vale Vale Vamos a seguir Le voy a dar un cuatro Vale Vamos a seguir Por dos Sin colores Si uno rojo Tenemos un conjuro El oponente objetivo Gana el control De El permanente objetivo Que tu controlas Vale Esto es un donar Donar de toda la vida Que se me ocurre Esto es Una pieza de combo Si no No tiene sentido No tiene sentido Dar el control De una criatura O darle El control De De una tierra O de un O de un caminante ¿No? Le tienes que dar algo Que le va a matar Vale Te ofrezco Un caballo Es un caballo De Troya ¿No? Toma Te lo enchufo Y Mueres En el No se si en Origins O no se en que Edición reciente Había un Un encantamiento Que tenía cuatro opciones Y había que elegir Una todos los turnos Y la cuarta era Pierdes el juego Entonces ¿Qué puedes hacer? Era una carta negra ¿Vale? ¿Qué puedes hacer? Pues Gastas las tres opciones Y antes de que Tengas Que Que usar la cuarta Se la das al oponente Tienes que jugar rojo-negro Pero es un combo bonito Te la doy Y mueres Es más Eliges tú morir No es que te Te mato yo Sino que tú Eliges morir Vale Le va a dar un Un cero En este En este bloque No hay nada Que valga la pena Regalar Y menos pagando Vale No juguéis esta carta Además es rara A mi si me toca esta carta No sé qué va a hacer Seguramente en construido Alguien va a encontrar El combo Pero En la presentación No la juegues A lo mejor Más arriba Veremos La otra pieza O lo que sé Vale Vamos a seguir Un cero Vale Cero Vale Tenemos una carta En francés Vamos a abrirla Diez manás Cinco loros Cuesta diez manás Diez Uno cero Tenemos un siete siete El drasti Jabalí Vale Que tiene emergir Seis cinco loros Y tres verdes Cuando lo juegas Las criaturas Que controlas Tienen más dos Más dos Y arrollar Hasta el final del turno Y el mismo Tiene prisa Y arrollar Entonces Entra como Nueve nueve Con prisa Y arrollar O sea Por diez Un nueve nueve Prisa Arrollar Está bien Vale Está bien Se parece un poco A la hidra De De Teros Hay una hidra Verde Que era X y verde Tenía protección Contra azul No podía ser Contrarrestada Y tenía prisa Vale Pagabas X verde Pagabas Yo que sé Todo el mana Que tenías Ocho mana Será un siete siete Prisa Protección contra azul Espectacular La diferencia Es que Bueno Protección contra azul En este caso Tenemos Arrollar Que también nos sirve Vale Aunque la puedan bloquear Pues arrolla Vale Un nueve nueve Solo el árbol A lo mejor Lo puede parar Pero otra cosa No se me ocurre Y las demás criaturas También tienen Más dos Más dos Y arrollar Espectacular Le va a dar Un cuatro Un cuatro A lo mejor Un cuatro Y cuarto Si se parece Al behemoth De Abacín Reconstruida Vale Vamos a volver A nuestro listado A ver Pulsamos la tecla Vale Siguiente carta Por un incoloro Y un azul Un uno Otro uno Uno por dos Estamos locos Bueno Que tenemos Un humano horror Con Skulk Las criaturas Que tienen La fuerza Mayor No lo pueden bloquear Solo lo puedes bloquear Con un 0x O con un 1x Siempre que hace Daño de combate A un jugador Puedes Robar una carta Si lo haces Descartas una carta Vale Ya te luteas Solo Y cuando te descartas Una carta De criatura Puedes pagar dos Si lo haces Pones un 3-2 Una ficha El trace horror Sin color Incolora En el campo de batalla Entonces Haces daño Descartas una criatura Pagas dos Y pones un 3-2 No me parece mala idea Le voy a dar un 3-5 Sin más No lo quiero ver en acción Y menos contra mí Porque voy a tener Criaturas rápidas Pero con fuerza Mayor a 1 No lo voy a poder bloquear El árbol Seguramente no lo voy a tener Entonces este tío Me va a hacer daño Un punto de daño Todos los turnos Pero esto no es lo peor Lo peor es que Se va a descartar Va a robar Se va a descartar De las criaturas malas Y va a poner Tokens Va a poner 3-2 Que ya son un problema Vale Le voy a dar un 4 Vale Porque me gusta La idea La mecánica me gusta Vale Es un filtrado Que hace cosas Hace muchas cosas Vale Tenemos una tierra Legendaria Es el Sanitarium De Rich Heier Heier Rich Vale Lo giraste Da un mana Incolor Y pagando 2 Y girando la tierra Cada jugador Roba un Una carta Luego descarta Una carta Me parece Una carta mala Vale ¿Por qué? Porque Tiene ventaja A ti Porque robas Una carta Y descartas Una carta Pero Al oponente ¿Por qué? ¿Por qué? Al no hacer Que veas La primera carta De su biblioteca No tiene sentido Hacerle robar Una carta Es que no tiene sentido Un 0 No la juegues En la presentación Porque Le va a beneficiar A veces Más al oponente Que a ti Vale Siguiente Tenemos un conjuro Verde Raro Por un incolor Y dos verdes Como coste adicional De jugar El conjuro Sacrifica una criatura Ahora ¿Qué hace el conjuro? Busca en tu biblioteca Una carta de criatura Con coste de mano Convertido X o menor Donde X Es 2 Más La El coste de mano Convertido De la criatura Sacrificada Pon esa carta En el campo De batalla Luego Luego Baraja Baraja tu O sea mezcla Tu librería Tu biblioteca Librería Librería Exilia El conjuro Bueno Vamos a ver si lo entiendo bien Es una criatura Vamos a suponer que es esta criatura Es un 3 por un 3 Como coste adicional O sea Tengo que jugar la criatura La tengo que tener en el campo de batalla Luego pago Un incolor Y dos manas verdes Sacrifico la criatura Que es coste 3 Y busco En mi biblioteca Una carta de coste 5 O menos Vale Coste 5 Vamos a ver O sea para poner una carta De coste 10 Tengo que sacrificar Una carta de coste 8 Para poner una carta De coste 3 Tengo que sacrificar Una carta de coste 1 Tiene que ser criatura Tengo que Sacrificar una criatura Entonces Que hacemos Es como un upgrade Mejoramos la criatura Le damos Dos más de coste Vale Si sabemos que tenemos Un buen finisher Por coste 5 Sacrificamos esta criatura Y buscamos El finisher Y lo ponemos en juego Está muy bien Está bien Lo único que es conjuro Vale Es conjuro No puedo usar esta criatura La que sacrificamos No se puede usar Para bloquear No se puede usar Para nada O sea Tengo que hacer En la fase principal La primera o la segunda Te da igual La tienes que hacer A velocidad conjuro Le voy a dar Un Le voy a dar Le voy a dar Un 4 Vale No le doy 5 ¿Por qué? Porque en En las presentaciones De normal No conocemos Tanto Las cartas Que tenemos A lo mejor Ni sabes El coste Que tiene Tu finisher En este caso Sabemos que es 10 Por ejemplo Si tienes esto Sabes que es 10 Pero no vas a sacrificar Una criatura De coste 8 Para obtener esto Porque si sacrificas La de coste 8 Ya te tiene que dar partida Vale Tiene que ser algo De algo parecido Al coste 3 Vale Pero claro Sacrificas la de coste 3 Pagas 3 más Para tener una de coste 5 O sea Pagas 6 manas Para tener un coste 5 A ver O sea Conjuro Lo único que Claro Puedes buscarlo Y te activa El efecto De entrar En el campo De batalla No se No me parece Buena En El limitado En construido Seguramente Se pueden hacer Combos Se pueden hacer Juegas espectaculares Vale Le voy a dar un 4 Si juego verde La juego Porque Es un tutor Bueno Vale Es un tutor Fenomenal Tienes que sacrificar Esto es lo Lo malo Pero no pasa nada Vale Te buscas tu finisher Y revientas Lo oponente Vamos a seguir Tenemos un constructo Un artefacto Por 2 incolores Un 5 5 Madre mía Que bien pinta eso Lo puede atacar O bloquear Hasta que Un jugador No tiene cartas En mano O Pues vaya mierda A lo mejor No puede atacar O bloquear Nunca Le voy a dar un 1 O un 0 Vale Le voy a dar un 0 Grande En el El limitado No lo juegues Porque Te tienes que descartar Tu de cartas Para que puedas Usarlo 5 5 por 2 Pinta muy bien Pero no hace nada Es un Es un permanente Que no afecta al juego Hasta que no te quedes Sin mano Y si te quedas Sin mano En tu turno Vas a robar mano Y la tienes que jugar Y si no la puedes jugar No vas a poder atacar No vas a poder atacar Me parece Una carta mala Para Limitado Inconstruido Seguramente Te puedes descartar rápido O lo que sea 0 Para el turno De presentación 0 Seguimos Asesinato Vale Un reprint De que ha salido ya En muchas ediciones Por un incoloro Y dos negros Destruye la criatura Objetivo Instantáneo Premium Removal Premium 5 Siempre que puedas Fuera esta carta En limitado En los drafts En los sellados Es un Removal Premium Te destruye cualquier criatura Que no tenga Hexproof Que no tenga ¿Cómo se llama? Hexproof Antimaleficio Cuesta 3 Te mata cualquier cosa 5 Y punto Ya está Siguiente carta Instantáneo Por un incoloro Y uno verde Tenemos Pon Las 3 primeras cartas De tu biblioteca En el cementerio Luego Puedes devolver Una carta O tierra Del cementerio A tu mano Es instantáneo Lo puedes hacer En el turno De proponente ¿Vale? ¿Qué haces? Pues puedes robar Una carta Una tierra ¿No? O una criatura No sé A lo mejor alimenta Con instantáneo Pues la La mecánica De De sombras No sé No lo veo Por dos manás Subir Una tierra a la mano Una criatura a la mano Me parece Flojo Un 2 Le voy a dar Un Bueno Un 1 y medio ¿Vale? No lo jugaría Esta carta no la jugaría ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Por un incoloro Uno negro Un conjuro El oponente objetivo Descarta Una carta al azar Y con delirium Vale Delirium Esto puede alimentar Delirium Te mete un instantáneo En el cementerio Si tienes cuatro más Tipos de cartas En el cementerio El oponente objetivo Descarta Dos cartas al azar En vez de una Vale Por un Por dos El oponente objetivo Descarta Una carta al azar Me parece Malo Lo tienes que jugar Cuando tienes Solo una carta En la mano Y tienes que saber Que carta es Y tiene que valer la pena ¿Vale? Y no tiene que ser Un instantáneo Para que no responda Al conjuro Un 0 Voy a dar un 0 ¿Qué más tenemos aquí? Bueno Si sabes que tiene El jabalí Y no lo puede jugar Y lo tiene ahí Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Y no tiene otra carta Siempre que he robado Una carta la juega Y el jabalí Siempre lo tiene en la mano Y si estás seguro de eso Pues la juegas Y te cubres de gloria Porque le quitas El finisher Por dos manas Vale ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una carta En chino Creo que es chino O japonés Es mal Me da igual Tenemos Por dos incolores Uno rojo Una criatura Vampiro Horror Es un 3-2 Una carta agresiva Que tiene Arrollar Vale Cuando hace daño De combate A un jugador Exilia La primera carta De tu biblioteca Hasta el final del turno Puedes jugar esta carta Y tiene locura Un incoloro Y un oro Es espectacular Espectacular Por tres Un 3-2 Están bien Al más Y una carta agresiva Haces un punto de daño Exilias tu primera carta La puedes jugar Si es una tierra Y no has jugado tierra Esa turno Puedes jugar la tierra Si es otra criatura Y tienes mana Pues la juegas Vale Me parece una carta Muy buena Le voy a dar un 4 Vale 4 y cuarto ¿Qué más tenemos aquí? Vale Nos quedan un montón De cartas No se si voy a poder Hacer todo En un solo video Vamos a llegar Hasta No lo se Vamos a seguir Dos incoloro Si uno verde Una criatura Humano Horror Que es un 3-2 Y girándolo Y sacrificándolo Y cual Lo giras Lo sacrificas Y sacrificas Cualquier otro Número De Criaturas Que no son El Drassi Pones Fichas 3-2 El Drassi Por cada criatura Sacrificada De esta manera Vale Esto es para Mazo de fichas Vale Tienes que sacrificar Algo Que no sea 3-2 Tienes que ser algo Peor Tienes unos Unos Los giras Sacrificas A este señor Sacrificas Todas las fichas Y en vez de 1-1 Tendrás 3-2 Cojonudo Para construido Vale Para Para limitado Pues un 3 Vale Le doy un 3 Que es un 3-2 Por 3 Y de normal Vas a tener criaturas Que son mejores Que un 3-2 ¿No? Creo yo Bueno vamos a ver Que más tenemos Por un incolor Y uno verde Un 1-2 Criatura Horror Licantropo Defensor Ojo que es defensor Lo giras Lo giras Y añade Un mana verde A tu mana A tu reserva de mana O sea es como Es un pollo ¿No? Un parecido Un defensor Que te da mana Te rampea Pagando 5 incoloros Y 2 verdes Ojo Son 7 manas Lo transformas En un 4-6 Que te da 2 manas Y coloros O sea para rampear Más aún Le voy a dar un 2 No me gusta Es defensor Es carta verde Defensor O sea verde Se supone que tiene que ser agresivo Bueno se puede usar para rampear Bien Un 3 a lo mejor Si quieres jugar el lobo Lo transformas antes El perdón El jabalí Lo transformas Y con 2 manas más Pues va a ser más fácil Vale Por un incoloro Y uno negro Tenemos un conjuro raro Que tiene la habilidad Tiene la mecánica de escalar Y el coste de escalar Es descartar una carta Vale Por un incoloro Y uno negro Elegimos una opción De las 3 Y por cada opción adicional Descartamos una carta Vamos a ver las 3 opciones El oponente objetivo Muestra su mano Eliges de ahí Un instantáneo O conjuro Y el jugador lo descarta Vale La segunda opción La de otro objetivo Tiene menos 2 Menos 2 Hasta el final de turno O sea un dead drop Y la tercera opción Es El oponente objetivo Pierde 2 vidas Y tu ganas 2 vidas Vale Le voy a dar un 3 Porque lo más habitual Va a ser Elegir una opción Como mucho 2 Vale ¿Por qué? Porque si lo juegas Turno 2 No vas a poder La carta de descartar No la vas a poder aprovechar Vale No la vas a poder hacer Madness Del vampiro O estaría bien hacerlo Pero para eso Tienes que pagar 3 Los 3 manas del vampiro Más 2 Ya tienes que pagar 5 cosas 5 manas Para tener Un vampiro Y 2 efectos Bueno No está mal El turno 5 Lo puedes invertir En esto Vas a tener Un vampiro Vas a tener 2 efectos Un dead drop Que es un Un removal Bastante decente ¿No? Y puedes ganar 2 vidas O elegir un conjuro Si juegas contra azul O contra rojo Le vas a quitar Un removal Está bien Vale Le voy a dar un 4 Le voy a dar un 4 Bueno 3 y medio 4 Siguiente carta Por 8 en color Tenemos un insecto Del draft Criatura Un 5 5 Que también tiene Cost alternativo Emergir Vale Para eso Tenemos que sacrificar Una criatura Y pagar 5 en color Y 2 manas Negros Cuando juegas La criatura Lo ponen Objetivos Muestra su mano Eliges de ahí Una carta Que no sea Tierra Con Coste de mana Convertido 3 o menos Y una carta Con coste de mana Convertido 4 o más O sea 3 o menos Y 4 o más O sea Vas a tener que elegir 2 cartas Que el jugador Descarte Una que tenga Coste 1, 2 o 3 Que no sea Tierra Y otra que tenga Coste 4 o más Un 5 a 5 Que descarta 2 Me gusta Lo único Que el coste Es bastante Bastante alto El efecto Es un poco Raro Porque tu juegas Un 5 a 5 Y pagas 8 o 7 Juegas un 5 a 5 Y le descartas 2 cartas Que tu eliges Puede que este jugador Este oponente Tenga Solo cartas De coste 4 o más O solo cartas De coste 3 o menos Entonces solo puedes elegir Una O sea Tienes que hacer Una de 3 o menos Y una de 4 o más Le voy a dar un 3 y medio Yo no jugaría Esta carta Porque me parece Un coste Muy alto Para un 5 a 5 Sin arrollar Sin alcance Sin volar Sin nada Solo O sea Parece que es más importante El efecto Que Que dispara Al entrar En el campo De batalla Es más interesante Que la criatura En sí Que es un 5 a 5 Un 5 a 5 Por 8 Es excesivo Hasta por 7 Bueno Vamos a seguir Un incoloro Y un un blanco Un encantamiento Que pagando 1 Un mana blanco Y descartando Una carta Ganas 3 vidas Mierda Es un 0 Para mi entender Es un 0 Ganar vidas Esta sobrevalorado Ganas 3 vidas Luego te mete Una hostia de 5 Luego puedes ganar 5 No se No vas a ganar carreras Con eso Jugando Encantamientos No vas a ganar carreras Para eso Tienes que matar La amenaza O hacer más daño Es el oponente Ganar vidas Nunca va a ser Una opción De ganar el juego Vale Un 0 Vale Preupon Que es un reprint Bastante chulo Recuerda El Preupon Original De Inista También salió Un M14 M15 Me parece Un M13 Conjuro La criatura Que tu controlas Lucha contra la criatura Que controla un objetivo Es una lucha Clásica Un conjuro De Me cargo A tu bloqueador O Por ejemplo Perdón Un segundo Tengo una carta Con toque mortal Y la hago luchar Contra Contra cualquier otra criatura Contra el árbol O contra Contra el Jabalí Pues te la mato Porque tiene toque mortal Tiene que ser algo así Vale O tiene que ser una criatura Muy tocha Para que no note El ataque De la criatura Del oponente Ojo Que es un conjuro Vale El oponente Puede responder Puede Puede hinchar Su criatura Vale Tu tienes un 3-3 El tiene un 2-2 Y dices Vale Que luchen Y el oponente Dice vale Pues en respuesta Le doy más 2 Más 2 Entonces tu 3-3 Se va a quedar Un poco Pequeño Vale Contra el 4-4 Es un Removal Es bueno Lo voy a jugar Siempre en limitado Le voy a dar un 4 Vale Para el limitado Un construido No es tan bueno Un construido Pierde bastante Vale Seguimos Por un incolor Y uno verde Tenemos un Zombie 1-3 Común Cuando entra En el campo de batalla Pone las dos Primeras cartas De tu biblioteca En el cementerio No me gusta 1-3 Tiene pinta de Parece un defensor ¿No? Porque atacando 1-1-3 No tiene que ser Muy gracioso Es un zombie Ni siquiera entra A girar No sé Y además Este es No No me gusta No sé A mi no me gusta Le voy a dar un 2 Un 2 Porque Si Si tienes un mazo Te quieres hacer un mazo Defensivo Pues te puede servir Vamos a seguir Aquí tenemos el primer caminante Del set Tamiyo El investigador de campo Vale Es un caminante El coste de mana Es un incolor Un mana verde Un mana blanco Y un mana azul Entra con Cuatro puntos De lealdad Vale Ahora tiene Tres habilidades Más uno Eliges Hasta dos criaturas Objetivo Hasta Hasta tu próximo turno Siempre que una de las dos criaturas Hacen daño de combate Robas una carta Siempre Que Cualquiera de las dos Criaturas Si eliges dos Y solo hace daño de combate Una Robas una carta Si hacen daño de las dos Robas dos cartas Vale Por más uno Está bien Si tienes evasión Que lo más probable es que en azul Tengas duradoras O en blanco O en verde Arrollar O volar O no sé Puedes robar una carta adicional Mínimo Todos los turnos Y además También sube de De Contadores Vale Por menos dos Giras Hasta dos criaturas Hasta dos Permanentes Que no sean tierra No se Interesan Durante El paso De interesar De su De su Controlador Está bien Vale Podemos hacer Tempo Dos turnos seguidos O sea La bajamos por cuatro La hacemos Congelar dos veces ¿No? De efecto Vale Por menos siete Esa la ultimate La habilidad más pepina Para eso tenemos que subir Tres veces El La primera habilidad Roba tres cartas Y luego Pones un emblema Que dice Puedes jugar Cartas Que no sean tierra De tu mano Sin pagar Su coste De mana Vale Esto ya es Demasiado Esto es Robocarta De la juego Sin pagar Su coste En construido Va a ser Una brutalidad En limitado Le voy a dar Un cero Porque tiene Tres colores Vale Si juegas Verde Blanco Y Encuentras Un Para hacer Splash Una tierra Doble Que No se Si En este bloque No se Si esta La verde Azul O la blanca Azul A lo mejor Puedes forzar Vale A lo mejor La tienes que buscar Porque si la tienes En la mano inicial Y solo tienes verde Y Te vas a quedar Se va a pudrir En tu mano Hasta que Encuentres la isla Si encuentras La isla Bien A lo mejor Pues Puedes hacer El menos Dos Dos veces Para cuando la juegues Ya va a ser tarde Vale Esta carta Tiene que jugar Turno 4 Vale O turno 3 Si puedes Accelerar Con un Elfo Lo que sea Me gusta Es Bueno Es una carta Interesante Es azul Por eso ya Me da un poco De rechazo Por 4 Con 4 De No sé El ultimate Es muy Es brutal Vale Es brutal Es un efecto brutal Me acuerdo que En el cambio anterior Jugabas La La carta Y cuando tocaba El cementerio Te subía la mano Esta era La habilidad Ultimate Y además No tenías Límite de mano De De mano Podías tener 50 cartas En la mano Y pasabas turno Y te quedabas Con las 50 Entonces tenías Un removal Y lo jugabas Una y otra vez Pagando su coste Porque al tocar Cementerio Pues subía la mano Esto me parece Mejor Porque Robas 3 cartas Y puedes jugar Las 3 Vale A la vez Sin pagar El coste Le voy a dar Un 2 Para limitado Un 2 Va a ser muy difícil Jugar la carta Vale Que más tenemos aquí Por 1 azul Un instantáneo Contrarresta El hechizo Objetivo Que Hace objetivo A un permanente Que tu controlas Un 0 0 Eso es para Contrarrestar Que Auras Para contrarrestar Remove Digamos Porque El oponente Si hace objetivo A tu carta No le va a dar Un 3 Le va a hacer daño Le quiere hacer pupita Y tu lo que haces Es pagando Un azul Le contrarrestas Este hechizo Tiene que estar En la pila Antes que se resuelva Si es un aura Si es un deadweight No te sirve Si tienes un 5 Le pone Menos 2 Menos 2 El próximo turno No te sirve Para nada Tiene que ser Mientras La habilidad El hechizo Está en la pila No me gusta 0 Creo que Ni construido Esta carta va a ser Para pauper A lo mejor O para Poco más O para No sé Como No No sé Bueno Sigamos Con estas 3 cartas Y las demás Las dejamos Para Otro video Hay muchísimas Hay muchísimas Cartas Madre mía Vamos a intentar Hacer Unas cuantas Más Hay muchas Cartas A lo mejor Hasta Hasta Sábado No vamos a poder Hacerlas todas Vamos a hacer Este bloque También Ya está 2 incolores 2 azul Instantáneo Exilia Todos Todos Los hechizos Y los Contrarrestas Te vacía la pila Y ya está 0 Siguiente Un incolor Dos verdes Un lobo Espíritu Con destello Es un 3-3 Cuando entra En el campo De batalla Cada otra criatura Que controlas Que es un lobo O licántropo Tiene más Romas Hasta el final De turno Es Defensiva Tiene destello 3-3 Y Todas las Criaturas Las otras Vale El mismo No cuenta Más Romas 3-3 Me gusta Me gusta 3x3 3x3 Con destello Está bien Vale Le voy a dar Un 4 Siguiente Por 5 En color Dos manas Blancos Tenemos un conjuro Puedes mostrar Esta carta De tu mano Inicial Si lo haces Al principio De tu primer Mantimiento Tu total De vidas Se convierte En 26 Y Lo que hace La carta Es por 7 Tu total De vida Es 26 Vale 0 Seguimos Por 4 En color Si uno Verde Tenemos una criatura Legendaria Una Araña Con alcance Vale Es un 3-5 Con delirium Cuando entran En el campo De batalla Si cumples Delirium Vale Pones 3 Criaturas 3 tokens Arañas Con alcance Que son Arañas 1-2 Con alcance O sea Con delirium Pones un 3-5 Con alcance Y otras 3 criaturas 1-2 Con alcance Es una carta Defensiva Es Tiene 3-5 Es un buen Culo Ah También tiene otra habilidad Que por 6-5 No es uno Negro El oponente Objetivo Pierde Una vida Por cada Araña Que tu controlas Vale Entonces Con delirium Entra en el campo De batalla Pone otras 3 Tienes 4 Arañas El próximo turno Si tienes el mana Si la juegas por 5 El próximo Tienes 7 Igual te tienes que esperar Un turno más El oponente Objetivo Pierde 4 vidas Mínimo Si tienes delirium Y Y puedes mantener Las criaturas vivas Claro Por 7 manás 4 vidas Vale Si la partida Se alarga Pues ya tienes Donde gastar el mana No tienes mano No tienes Tienes un montón De tierras Pues Vale Puedes hacer Sangrar Un 4 Un incoloro Dos rojos Con juro Con escalar Uno Un incoloro Vamos a ver Tenemos 3 opciones Vamos a ver La primera es El oponente Objetivo No El jugador Objetivo Descarta Todas Sus cartas De su mano Y luego Roba La misma cantidad De cartas Descarta 3 Robo 3 La segunda opción Haces 4 puntos De daño A la criatura Objetivo Y la tercera Opción Haces 3 puntos De daño Al oponente Objetivo Me gusta Lo que no me gusta Es que es Con juro Vale Pagas 2 incoloro Y 2 rojos Por 4 Haces 4 manas A una criatura Y 3 manas A un oponente O si juegas Locura Magnés Puedes descartar Toda tu mano Hay que tener cuidado Porque Puedes descartar Más cartas De lo que tú De la que te gustaría Le voy a dar Un 3 Le voy a dar Un 3 Para el limitado Va a ser Un poco No sé Va a ser Una carta Si haces top De con esto Solo te va a servir Para Matar Una criatura Que no sea muy gorda Porque esta raña Por ejemplo No la puedes matar O hacerle 3 daños Al oponente Ya tienes Por 3 manas Un conjuro Que hace 3 Que no me parece Mucha cosa Un 3 Seguimos Nefalia Academy Tenemos una tierra Infrecuente Si un conjuro O habilidad Que controla Un oponente Te hace que Descartes Una carta Puedes mostrar Esa carta Y ponerla En el Encima de tu Biblioteca En vez de Descartarla O de ponerla En cualquier otro sitio Vale Contra la línea Liliana de Innistrad Te hace descartar Pues en vez de descartar La carta Te la muestro Y la pongo Encima de la biblioteca Le va a dar un 1 Vale Esto va a ser Una carta buena Para limitar Para construido Para limitado No Aquí tenemos El juramento De Liliana Vale Es el único Que faltaba De Del bloque De Sendygar 2 incoloros Uno negro Encantamiento Legendario Cuando entra En el campo De batalla Cada oponente Sacrifica una criatura Cada oponente Vale Esto para un Doble cabeza Tiene el doble defecto Vale Al principio De cada Paso final Si un Caminante Ha entrado En el campo De batalla Bajo tu control Este turno Pones un Zombie Un token 2-2 Bueno Seguimos Liliana La última esperanza Caminante Mítico Un incolor Y dos más negros Con tres Puntos de lealdad Tiene habilidades Más uno Hasta una criatura Objetivo Tiene menos dos Menos uno Hasta tu Próximo turno Vale Es una especie De removal O debilita un poco La criatura Objetivo Vale Que le haría esta Pues sería un 1-4 Siguiente habilidad Menos dos Pones Las dos primeras Cartas De tu biblioteca En el cementerio Luego Puedes devolver Una criatura De tu cementerio A tu mano No me gusta Menos siete Tienes un emblema Que dice Al principio De tu Paso final Pone X Fichas Zombie Negras 2-2 En el campo de batalla Donde X Es 2 Más el número De zombies Que controlas Vale Si no controlas Zombies Te pones 2 El tono siguiente Pones 4 El siguiente 6 Y así Vale Es exponencial Lo que cuesta un poco arrancar Si tienes un mazo de zombie Pues va a ser Espectacular Si no No tanto Es como Se parece un poco Al encantamiento Del bloque De Ravnica De regreso a Ravnica Que ponía fichas Soldado Era un encantamiento De boros El primer turno ponía una ficha El segundo turno ponía dos fichas El siguiente tres Pues aquí lo mismo Vale Por tres Está bien Vale Se protege Digamos Porque Le he dado A una criatura oponente Menos 2 Menos 1 Vale Para turno tres Que puede tener El oponente Que no sé Le voy a dar un Un tres Vale No es algo Que he limitado O sea No veo El beneficio Espectacular O sea La ventaja clara Que te da esta carta Vale A lo mejor me equivoco A lo mejor turno dos Tienes una criatura Turno tres juegas Y debilitas A su mejor A la mejor criatura del oponente Y luego pues Con tu criatura Pues bloqueas Y la defiendes Y va subiendo Va subiendo Va subiendo Y pones Luego ya Haces el ultimate Y ganas la partida Bueno Yo le voy a dar un Tres y medio Vale Tres y medio Seguimos Un incolor Uno blanco Un 2-1 Criatura Espíritu Clérigo Que tiene volar Y los sacrificas Y las criaturas Que tu controlas Ganan indestructible Hasta el final De turno Me gusta Me gusta Porque protege A los demás Es un tío Que Es muy Muy buena persona Le voy a dar Un tres y medio También Vale Cuatro incoloros Y dos blancos Un conjuro Mítico Por seis Un conjuro Madre mía Tiene que ser La polla Si no Mira Las primeras Siete cartas De tu biblioteca Siete Puedes poner Hasta dos Caminantes De las siete cartas En el campo De batalla Y pones el resto En el fondo De tu biblioteca En cualquier orden Dos caminantes Tiene que ser construido Vale Limitado Es un cero Como una Casa Cero Vale Aquí tenemos Por un incolor Y un orojo Un conjuro Que hace tres puntos de daño A la criatura Objetivo O jugador Si una criatura Que ha recibido daño De esta manera Fuera a morir Exiliará En vez de Exiliará Se exilia Vale Es un pilar Of flames Pero que hace Tiene Coste Un mana más Un incolor más Y hace un punto de mana más De daño más Me gusta Es un Es un removal Vale Le va a dar un cuatro Cuatro y medio Puede ser hasta primer pick Vamos a ver Aquí tenemos Un zombie Por un mana negro Un uno Uno Vale Un zombie Raro Un mana y color Un mana negro Giramos el zombie Y descartamos una carta Y sacrificamos una virgen Ponemos Un token Zombie 2-2 En el campo de batalla Luego Gira Tres zombies Enderezados Y Robas una carta Y pierdes una vida No me gusta No me gusta nada Le va a dar un dos Le va a dar un dos Porque es un uno Uno por uno Vale Pero si tienes que pagar dos Girarlo Descargar una carta Para poner un zombie Me parece mucha inversión Vale Mucha inversión Aunque Si la partida se alarga Puede ser Además si combas Si lo puedes enderezar Luego Vale Pero vas a poner Un zombie Cada turno Como mucho Y eso si tienes Cartas para descartar Vale Si tu robas Una carta buena No la vas a descartar Para poner Un zombie O sea Se supone que el mazo Es para jugarlo No para descartarlo A cambio de Fichas Pues eso Un 2 Aquí tenemos Un conjuro blanco Que cuesta Un incolor Y dos blancos Que también Tiene escalar El coste de escalar Es Gira una criatura Enderezada Que controlas Vale Es como Convocar Un poco Convocar Vale Tenemos 3 opciones Primera Destruye La Criatura Objetivo Con Fuerza 4 O más Segunda Vida Destruye El encantamiento Objetivo Y la tercera Habilidad Pones Un contador Más uno Más uno En cada criatura En cada criatura Que el jugador Objetivo Controla Vale Es conjuro Te da igual Si Lo haces Antes de Atacar Y te giras Dos criaturas Pues Vale Si destruyes Una criatura Con fuerza 4 Más Hombre No está mal Luego Si giras Una criatura Más Pues puedes Destruir También Un encantamiento Que puede ser Un aura Y Si giras Otras criaturas Más Pones un contador Más uno Más uno En todas Tus criaturas Le voy a dar Un tres Vale El efecto No es tan A lo mejor Por el removal Le voy a dar Un tres y medio Simplemente Por el Por tres Pero claro Es muy condicional Vale Tiene que ser Un finisher Un Una criatura Que ya es Pepina Vale Pues le voy a dar Un Un tres y medio Vale Madre mía Cuantas cartas Hay Bueno chicos Los vamos a dejar Aquí Vale Porque ya Llevamos Buen rato A mi me gusta Hablar Sobre las cartas No Sé que no va a ser Rápido A ver Cuantas cartas Llevamos Pues no muchas Vale No muchas Y quedan Más de lo que Más de las que vimos Quedan por ver Vale No sé si mañana Bueno Antes de Antes del sábado Voy a intentar Hacer por lo menos Un video más Intento Seleccionar un poco Las cartas Vale No hablar sobre Cada una Sino solo sobre Las Las raras Por ejemplo O solo sobre Las raras Y las infrecuentes Pero Por ejemplo Saltarme Las comunes Vale Saltarme Las comunes Porque aquí Van a empezar A ver Muchas comunes Vale Muchas Empezar a ver Muchas comunes En el último bloque Pues salen Todas las cartas Restantes Y hay muchas Cartas comunes Bueno Si no has visto Las primeras Dos Entregas De los spoilers Te invito a que Que lo busques Vale Que lo busques En el canal En la descripción Del video Voy a dejar Los enlaces Hay cartas Interesantes Hay cartas Divertidas Vale Que más Yo voy a ir A la presentación Voy a ir A la presentación Nocturna Será el viernes Por la noche A las 12 A las 00 Y prácticamente Será sábado Técnicamente Es cuando Wizard of the Coast Deja Permite a las tiendas Poner Los torneos A partir de las 00 Ya os contaré La próxima semana Que tal ha ido Cuantas rondas He ganado Que premio Me he llevado Si es que Me he llevado Algo Y poco más Vale Si te gusta el video Pues dale me gusta Y si aún no lo has hecho Suscríbete al canal Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!